¡Soy el que va a la cuesta arriba, soy el que va al acecho! ¡Dame un momento pa' probarle que soy hecho! ¡Soy el que va a la cuesta arriba, soy el que va al acecho! Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos por las nubes tensio pelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y ahí nos vamos